Para mis niños queridos No sé si es de la rabia que lloro yo Quisiera que te engañen pa' que te duela Y vea cuánto duele una decepción Perdida está mi alma y la suerte mía Si a ti tanto quererte ha sido mi error Muy tarde me di cuenta que me mentías Por eso es que ahora bebo pa' aliviar el dolor Por ti no tengo corazón Por ti es que vivo en las cantinas Por ti no tengo corazón Por ti es que vivo en las cantinas Por ti es que tengo este dolor ¿Cómo hago pa' arrancarte de mi vida? Por ti es que tengo este dolor ¿Cómo hago pa' arrancarte de mi vida? Para mis grandes amigos Cristóbal Colón y Chadí Serrano Que Dios los bendiga muchachos Tú serás la culpable si muere un hombre El que supo quererte y que te adoró Que más le pague el diablo a quien bien le sirve Quisiera más decirte hacer que se yo Que mueran las cantinas Que mueran las canciones que te hice un día Que van hablando al mundo respecto a ti Porque aquellas canciones Porque aquellas canciones solo mentían No resultaste ser lo que yo escribí Por ti soy un hombre infeliz Por ti ya no cansa aquel hombre Aquel que un día te hizo feliz y que hoy busco olvidar tu nombre Aquel que un día te hizo feliz Aquel que un día te hizo feliz y que hoy busco olvidar tu nombre Para los tocayos Jorge Láser Mogollón Y Jorge Láser Cicuente Los propios Que mueran las cantinas Otro Que mueran las cantinas Queda pulsa Que merece Queda pulsa Queda pulsa Y Gracias por ver el video.